esta icónica infraestructura orgullo de la ingeniería mexicana tendrá ahora una obra gemela que se construye a través de fonatur en un tiempo estimado de 12 meses el icónico puente conocido como boca del cerro en tenosique cumple 72 años que fue inaugurado en 1950 esta obra arquitectónica orgullo de la ingeniería mexicana fue construida por ferrocarriles nacionales de méxico siendo entonces el presidente de méxico miguel alemán valdés los trabajos dieron inicio en septiembre de 1948 y terminaron en 1950 siendo el superintendente del puente el ingeniero jorge rubio palacios datos obtenidos de los archivos de la secretaría de comunicaciones y transportes asientan que la citada vía de comunicación elaborada a base de estructura de fierro tuvo capacidad para soportar una carga viva cooper c50 para una vía de ferrocarril y h10 para dos unidades de camiones su longitud total es de 189 metros un claro del arco de 160 metros con una elevación de la base de pie sobre el nivel del mar de 108 metros quien ha tenido la oportunidad de visitar tenosique lo primero que se topa al llegar es con dicho puente situado a 8 kilómetros de la cabecera municipal sin embargo el entorno urbano de ese lugar está por cambiar debido a que el fondo nacional del fomento al turismo fonatur comenzó con la construcción de un nuevo puente que acompañará a la icónica obra se trata de un puente gemelo que cumple con los requerimientos para el paso del tren maya un tren moderno a 160 kilómetros por hora y que a la vez respete el valor histórico de la original fue lo que comunicó el fondo nacional del turismo para su construcción de este nuevo puente se utilizarán carros de avances móviles y sin barcazas el organismo explicó que acudió a esta técnica para que el tránsito en la zona sea seguro y permita la convivencia estética de ambos puentes los trabajos que ya se realizaron fue la verificación por parte del instituto nacional de antropología e historia de méxico del terreno en el que se desarrollará este gran puente para rescatar piezas prehispánicas que estuvieran en el paso la edificación de la estructura tardará aproximadamente 12 meses en realizarse al lado del puente se ubicará una de las estaciones más lujosas de este proyecto del tren maya hace unos días el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador sobrevoló la zona para llevar a cabo una supervisión de la construcción del nuevo puente en boca del cerro y así tener dos puentes en esta zona del sureste el presidente de méxico ha dado instrucciones muy claras a las constructoras que tienen a cargo de construir este puente ya que este es un proyecto que se tiene que terminar antes que se termine el mandato presidencial por esta misma razón el presidente de la república anda recorriendo la zona para verificar que verdaderamente estén trabajando y avanzando con esta mega construcción en repetidas ocasiones el presidente ha dicho que trabaja más de 10 horas al día y sin descansar los fines de semana con el único objetivo de que méxico salga adelante y así es como quedará este nuevo puente en boca del cerro tenosique tabasco y acá veremos pasar al gran tren maya no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.